Carapito que se fueron a cazar las comardes de Trianas le decían al pasar Carapito que tinaja de gachilaca Te va dar de seguro que jamando se te come seis cabritos mientras tú te vas quedando y cada vez más. Carapito Ni la punta, la nariz de tu hueso maqueta Carapito, pitopi, carapito, pitopá Ahora tienen tres chiquillos, Carapito y la señora Las patitas son de grillo, la cabeza una tambora Carapito a la azotea lo sacaba de entilar Y la gente en la lamea le decían al pasar Carapito, pitopi, carapito, pitopá No los agarprenden que se vence la facha Si se enteran en cifresa lo contratan al galope Porque tienen tres cabezas que son tres cinematoes Se merecen desde aquí tres pelotas burreas Carapito, pitopi, carapito, pitopá Al crecer los tres infantes se han buscado la ruina Pues no hay paz ne bastante Pa' comprarle la boina El barbero Casimiro que los pela a fin de mes Necesita un autogiro pa' pelarlos a los tres Carapito, pitopi, carapito, pitopá Que te arreglen la albañil, la escalera y el portal Pa' que tenga libre el paso la bombona de tus hijos Pues te dan un cabezazo y derriban tres cordíos No entrarían por Madrid por la puerta de Alcalá Carapito, pitopi, carapito, pitopá Carapito, pitopi, carapito, pitopín, par